Hola amigos como estan? Espero que esten super super bien porque hoy nos vamos con otro video mas para el canal y hoy vamos a aclarar ciertas dudas, ciertos problemas que hemos presentado muchas personas bueno en los comentarios del video anterior que les estare dejando por aqui muchas personas han comentado, en ese video pueden comentar cualquier tipo de problema que tengan cualquier duda que tengan respecto al juego que yo las estare leyendo y de verdad las estare pasando a los chicos de APES para que me den una respuesta o alguna solución y apenas la tenga pues les traigo noticias en este momento tengo varios temas que hablar pero hablaremos de 3 que son los que mas han comentado que han presentado este tipo de problemas, bueno para comenzar con el video antes de comenzar con el video los invito a dejar un likeazo, suscribirse si no lo han hecho y activar esa campanita bro porque ya vamos a comenzar con otro video mas hablemos del primer tema bro y es esta recompensa, muchos no saben como reclamar esta recompensa dice kraken, yo no se como reclamar esta recompensa, podrias ayudarme por favor muchos nos registramos en la cuenta de EA parceros para poder reclamar estas recompensas pues muchos se registraron y no les aparecio la recompensa les vamos a explicar que pasa, si le vamos aca donde esta el signo de interrogacion nos aparece este mensaje que claramente nos detalla porque no podemos reclamar la recompensa les voy a reducir o resumir todo lo que dice aquí porque en verdad es un poco larguito eso quiere decir parceros, es solo para las personas que juegan en plataforma la app es legend en la plataforma, como lo de pc, es boss, tweets, entre otros ahí dice playstation, otros solamente para esas personas que tienen cuenta vinculada con la EA de esport o sea si tu tienes esa cuenta la puedes vincular aquí en el juego y reclamarías esas recompensas solamente para las personas que juegan allá es decir, yo me cree la cuenta Kraken que puedo hacer pues vincula esa cuenta que creaste, que registraste con alguien, con un amigo con alguien que tenga pc, un primo, lo que sea el que tenga esport, perdón y le dices que la vincule y listo, ya tendrías esos regalos bueno hasta aquí llega el primer tema ahora nos vamos con el segundo problema que es el que más han solicitado y que me han dicho Kraken, que pasa parcero yo me registre con mi cuenta antigua y no me devolvieron nada, empece desde cero es como si estuviera nuevo o sea me pidieron la edad, todo el registro, mi cuenta nueva me borraron todo, o sea no tengo nada empece de cero esa es la pregunta más común que han dicho todos y bueno vamos a explicar un poquito más sobre este tema independientemente que te hayas registrado con facebook o con google en la beta supongamos Kraken, esta es mi cuenta de que yo usé en App Slay y en la beta, que en realidad no es una beta no era una beta, hasta ahora mente era un soft launch el que se lanzó hace poquito las beta fueron en septiembre y diciembre esas fueron las beta estas son, fue una soft launch ya aclarando ese punto sabemos que nos registramos en el soft launch y que automáticamente tendríamos nuestra cuenta en lanzamiento global en este lanzamiento automáticamente nos tendrían que dar todo pero no era así eso se había aclarado mucho antes de que el juego del soft launch se saliera antes que saliera el lanzamiento global se había anunciado en el soft launch que no se iba a devolver nada gratis cierto, eso creo que lo dijimos de todas maneras para las personas que no sabían para que no sepan eso se iba a quitar o sea, solamente iban a devolver las skins lo del pase y no todas, algunas skins además también se iba a devolver algunas cosas que habían comprado en el pase ahí lo especificaba claramente esto era lo que se nos iba a devolver recuerden que les dije hey, pero salen algunas cosas gratis yo nunca compré el pase y nunca reclamé estas recompensas solamente mira esas tres que están ahí que fueron gratis pero bueno, repito, repito esto era lo único que se iba a devolver para este lanzamiento global además del oro del sindicato recuerdan que iban a devolver también el oro del sindicato por favor déjenme en los comentarios si ya les devolvieron ese oro porque a muchas personas ya se les devolvió ahora explico la cuenta debe salir en cero les va a pedir todo de nuevo porque es un reinicio o sea, ustedes dirán que no es la misma cuenta pero sí es la misma cuenta que ustedes vincularon en el Soft Launch lo que pasa es que está reiniciada y si no compraste ni el pase ni nada de esto pues automáticamente no tendrás nada ¿vale? eso lo explicamos hace tiempo de todas maneras para que lo tengan claro bueno, ahora sí resumiendo todo les explico tu cuenta es la misma no es nueva solamente que está reiniciada dado que el nivel los rangos todo se reinicio también dice Kraken pero el nombre el nombre tampoco es el mío como pueden ver este es un video que yo hice tutorial cuando estaba empezando comencé a grabar cuando empecé me pidió edad me pidió todo esto es el principio este video que están viendo en pantalla es el principio pero les voy a mostrar algo luego de terminar ese tutorial en esta parte me pide mi nombre y como pueden ver ese era mi nombre de mi cuenta de Google luego por error le hundí el botoncito que estaba ahí en vez de darle confirmar le di acá y me salió un montón de nombres miren los nombres que me aparecían cada vez que le daba click me aparecía un nombre nuevo no sé por qué me imagino que era un nombre random ¿no? era un nombre random pero o de los amigos que yo tenía de todas maneras tú podías editar ese nombre quise buscar al principio el mismo que tenía el que me había salido al inicio pero no me volvió a salir así que me tocó colocarlo manualmente a mi el nombre entonces teniendo en cuenta esto ya podrás darte una idea de por qué se te cambió el nombre en tu cuenta dices cracken es que se me cambió el nombre bro no es mi cuenta esa no es mi cuenta no esa es tu cuenta solamente que está reiniciada ahora hay un tema muy importante que tenemos que aclarar este punto el soft launch cuando se lanzó estaba disponible para ciertos países no para todos los países como pueden ver son poquitos los países latinoamericanos que estaba disponible pero ojo si tú no pertenecías a esta región ojo ojo esto si tú no eras de esta región y usaste el VPN para descargarlo y además compraste todo lo que tenía pues perdiste todo ¿no? porque en tu país no estaba disponible entonces por ende no tenías que tener no te tienen que devolver eso ¿no? no te tienen que devolver el paz y todo lo que compraste porque no estaba disponible en tu país ahora ahora hasta ahí tengo esa información creo que eso lo habíamos hablado antes en un video anterior les dije que había hablado con un amigo de Estados Unidos y el chico me contó que pasaría con la gente que usaba VPN bueno entonces en uno de los videos anteriores también hablamos respecto a ese tema y les dije que tenían que eliminar la cuenta porque él dijo que tenían que eliminar la cuenta y tenían que volverse a crear una nueva porque no iban a recibir la recompensa hasta ahí teníamos todo claro ¿no? bueno entonces eso explica también por qué posiblemente tú no tengas la devolución de los pases si no eras de esta región si no eres de estos países no se te van a devolver nada o sea no te van a devolver nada hasta ahora hasta el momento tengo esa información no sé si los de EA cambien esa esa regla o de pronto la devuelvan de todas maneras les estaré informando en caso de que haya más información respecto a este tema porque es uno de los temas más solicitados así que les estaré trayendo la información por eso los invito a suscribirse ojo bueno ya teniendo esos tres puntos claro les voy a aclarar los puntos voy a resumirlo nuevamente si tú vinculaste tu cuenta con un VPN compraste el pase pues no vas a recibir la recompensa eso está claro eso lo tenemos claro no vamos a recibir recompensa porque no éramos de los países seleccionados ahora si tú eras de los países seleccionados pero no recibiste ninguna recompensa o piensas que se te reinicio la cuenta es muy posible que no hayas visto esta información así que sepan los chicos si ustedes no compraron nada con el pase y eran de nuestra región pues no se les devolverá nada todo se reiniciará el juego se reinicio en totalidad para todo el mundo mirenme el tutorial a mi también se me reinicio me tocó hacer todo de nuevo pues a todo el mundo se les reinicio empezaremos con el rango de hierro y de ahí en adelante subiremos pero aclaro ese punto también y bueno como vieron al principio ya podemos también recibir los regalos si vinculamos la cuenta de EA en un Xbox en una cuenta de Xbox y esa cosa bueno ya creo que lo explique bien bueno no me extiendo más porque en verdad se extiende uno demasiado así que no puedo hablar de las demás problemáticas pero voy a crear otro video más cortico para poder hablar de cada un tema en específico espero que haya aclarado alguna de sus dudas y recuerden ojo recuerden recuerden si tú eras del país de Colombia de los países válidos además compraste el pase y no utilizaste el VPN y me dices Kraken a mí no me llegó nada nada de nada ni el oro del sindicato ni nada por favor déjame en los comentarios de este video vale que estaré leyéndolo o en el video anterior recuerden estoy aquí para ustedes y ustedes para mí y así hacemos un dúo un trío un cuarteto lo que sea papi así que nos vemos chicos hasta la próxima